¡Suscríbete! ¡No, no tan derecho! ¡¿A dónde vamos?! ¿Si está más equilibrado así? Si está más equilibrado así Uy, si no vamos ¿Qué pasó ahí? ¡Nos besamos! ¡Nos besamos! ¡Nos besamos! ¡Nos besamos! Bienvenidos a Cien Número, estoy aquí con Emma, Abby, Javi, David, Cedr, y yo, Mario y estamos jugando una vez más Mario Karol 8 pero esta vez va a ser una... De una manera muy peculiar Va a ser algo diferente porque no sabemos qué más hacer entonces decidimos hacer tres equipos donde uno de nosotros va a controlar El manejo Mientras que el otro No sabemos como lo vamos a hacer porque ni siquiera Podemos controlar nuestras vidas Exacto, pero creo que esto lo va a hacer más parejo Porque antes había un desequilibrio En cuanto a habilidades Mario Kart Creo que esto lo va a hacer un poquito más interesante Para que entiendan más o menos como va a estar la mecánica Este Sea el va a poder, el va a controlar El derrape Y la aceleración y obviamente la reversa Pues yo nada más puedo controlar La dirección entonces va a estar Y los poderes Tú tienes los poderes Es como Es como pilotear un Jaeger Mira, aquí Emma está ocupando la derecha Y Mario también está ocupando la derecha Es como Wow Y como que va a ser raro Así mira, te agarras de la mano Para hacer dos controles Uno Te agarras de la mano Ahí está, ahí está Tú me dices Dérrame Tú me dices ¿Cómo vas a derrapar? Vaya Ahí está No, no, no Se va a hacer demasiado Ok Ok, ok, ok No, vamos No, no No, 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 no No, 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 no Ahorita no te derrapes No, ya No, ya Suítalo No, no, no No, no, no No, no Eso No, no Ya, suelta la boca No, no No, no Qué puntería además, eh Una, dos, tres No, no, no No, no No, no No, no No, no Ok, tranquilo, o sea No, no Estuvo bien, estuvo bien Estuvo bien, estuvo bien De repente al final Debe ser olvidando saltar siempre Es que... Sí Las manas Las manas No, no No, no No, y qué poca madre Es que te vi Vi tu mojito No, no No, no Casi Nos fuerte una madre Eso No, no No, no 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 Verga Qué, qué, qué Eso Candela Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Vamos avanzando Así Poquito a poquito Exacto Ellos están ya empezando a hacer el amor Sí Sí Nos conectamos No estamos diciendo más Sí que ahorita fuimos allá abajo Allá nos besamos Allá atrás Eso ayuda Con lengua Sobre todo la lengua Cuando metes la lengua no te robas Sí, es una danza Sí, güey De amor, respeto Ahí se crea el vínculo A ver este Ay, 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 ay Ya, ya, ya Ya, ya, ya Es que todo es cierto Reversa, ya, reversa Oh, no Ay, no Ay, no Ay, no Ay, no ¿Dónde voy? ¿Qué estamos? No lo sé Oh, no Ya, ya nos alcanzamos a los viejos telorros Ay, ya Ya, derrape Ya ¿Qué pedo? ¿Por qué no salta? Ay Cortito Eso Para otro lado Nooo Bueno, ah, chocada Nooo 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 Es una mamá Es una mamá Una, dos, tres Nooo 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 No fui para otro lado No, no, eh Caso, mi corazón Caso, caso, caso ¿Ah, sí? Oh, no Sí Me siento polo La primera de Rápidas y Furiosos Casiles Casiles Ganar es ganar Eh, mansión roto, o sea El circuito de Mario ese Ay, ay, que, 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 este Sí ¿Cuál es tu posición favorita, el misionero? ¿Qué les pasa? Eso les suena finísimo Y, porque, todos la atinamos porque todo le dolió Todo fue real, y, miren Guau, amigos, estos son sistemas personajes Que la, que la pelea todavía no nata de, de Eddie Wolf contra Javi Sí, era así, este, Javi, dame carlos, trato ¡Eso! ¡Eso! ¡Mamooo! Ya, 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 ya Ya, ya, ya Ya, ya, ya Verga, pinches, bombas, idiota ¡Mantelo, mantelo, mantelo! ¡Mantelo, suelta! ¡Muy enamorado! ¡Eso! Y ahí vienen los viejos pedorros allá atrás de nosotros, eh Rape, bien, bien, bien Rape, mantelo, mantelo ¡Mantelo! Bien, bien, mantelo, mantelo, mantelo ¡Mantelo! ¡Suelta! ¡Mantelo, prendido, fuego! ¡No puede ser, no! ¡No puede ser, no! ¡No! ¡No! ¡Ahí está! Rape ¡Mira, ellos no se tienen que decir, ellos saben, Valencia! ¡Muede el oído! ¡No! 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 ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Tarararín! ¡Esa no es la vieja! ¡Esa no es la vieja! ¡Ahí está! ¡Esa es la que me gusta! ¡No! ¡Porqué hay plátanos de todas! ¡Ups! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡No! ¡Hay ya plátanos de pendejos! ¡Ay, no! ¡Ey! ¡No la pelan! ¡Ya nos empatamos! ¡Ya nos empatamos! No sé, está más chido no se apetece. Qué padre es un juego, eh. ¿Qué pedo? ¿Por qué no derrapa? Acelera. Es que como que se atora tantito esta madre, no sé por qué. O sea, le está diciendo, eso nunca me había pasado. Te juro que eso nunca me había pasado. Una vez sí tuve que fingir eso. Para alargarme a la verga. Tranquilo, tranquilo. No, me ames, no, 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 no. Brincale, brincale. Síguese, síguese, síguese. Sigue, sigue, sigue. Se suelta. Ya. No. No, 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 no. Derrape. No, no. Sin derrape. No, 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 no. No, 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 no. No dejes a dormir. No. No dejes a dormir. te pones verga te pones verga no me iba a poner verga pero ahora te lo dijiste ponte verga serías un trabajo es que no te pudiste verga por el doble el premio doble siempre la avaricia la arrogancia ustedes podían esperarnos que bien que bueno que lo guardaste 1,2,3 aaaah noo no la peles fucking no no es fucking non no me viene no me viene lo meto me habré siento ganado por uno no importa si sumamos nuestros puntos los empatamos mira lo único que se necesita para tener una relación, Salas son cuatro hombres Melisa los cuatro apartamos el cuarto vamos a hacer este mismo reto de los Joy-Cons, pero ahora vamos a invertir todos los papeles, esto es todo randomizado cada fenomenoide y de nuestros invitados va a pasar y va a escoger un Joy-Con al azar y vamos a ver con quien nos toca oye déjame esto no es un Joy-Con y que chille ya si íbamos a jugar ¿por qué no veo yo? no me canso a ver nada para que no veas cual saca además para que quede todos los equipos quedaron otra vez Joy-Cons Mario y Abby y David y Emma saludo, pon tu manita aquí tengo mucho miedo nos hacemos otra carrera de seis, ¿no? sí, otra de seis vamos a hacer Daisy ¿tú escogeis el tema, eh? si quieres Daisy no, no, ya estamos nosotros ah, sí, soy y ya se salió este video ya se salió este video vamos excelente oye, sí oye, qué raro quedó este pedo, eh o sea, ni siquiera lo planeamos, mira todos de este lado quedaron así ese lado quedaron así no lo planeamos, eh realmente no lo planeamos como cruzado el lado de los nosotros somos de rape y ya de hecho si ven todos estamos en un ciclo de Fibonacci sí, exacto es una ciclo de Fibonacci nooo ah, no mames se fueron para allá no, mira, sí salimos sí salimos no, 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 no ahí ya experto salió del hoyo no, 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 no ahí tienes premio no, 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 no no, no tan derecho ¿dónde vamos? ¿dónde vamos? no, no, no no, no no, no ya estamos regresando ya estamos regresando amigos yo creo que teníamos un cienso poder para hacer todo eso pene, pene, pene y ya no lo baja estrellita, estrellita ¿derecho, derecho? no, ahí ah, no, no ¿qué pedo? ¿qué fue eso? ahí hackeamos ahí hackeamos no, ah no que fue eso me atacó mi oído premio, premio premio oye si gritas fuerte nunca lo he escuchado nunca había escuchado ese ataque eso sonido de taxista para llamar taxi no te contengas a mi gritas no te preocupes mis amigos aguantan ahí, ahí a mi alguien rompió a mi es que le doy emoción porque no se lo va a dejar de vivir porque no sé qué está pasando con mi vida ahí están ahí están estos güeyes no mames no mames no mames frica no 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 Mario está sudando o sea Mario está viviendo el Mario Kart si no no iba a estar cabrona qué lindo coche te lo consuelvo ese pozo cuando el hombre araña era todo como bebé no no tenemos dos honguitos para irnos derecho ahí 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 no no dejó pedorro no eso thank you thank you o sea si nunca nos pasamos ahí ¿cómo se la tiene chiquita? en las sin hueso nos hubiéramos ido a las derechillas derechillas a ese bowser le gusta las sin hueso el huesito esta mamada de ah no mames ese es bowser de nintendo wey teninten teninten aunque aquí malo pasa stuk en la boca otro 1 2 3 con los derrapes entonces ya no estamos vamos 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 1 2 3 dale papi dale 1 2 3 la Es como Pitbull, eh, Pitbull también tiene la misma frase Dale Dale No, 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 no Ahí está, ahí está No, 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 no se escucha No, otra vez, ah, no mames Oh, let's fuck Pitbull Ahí viene Ahí, 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 ya llegamos Si está más equilibrado así, eh Ah, si está más equilibrado así, nada más Uy, sí, no mames Pero es que es eso, todos ellos están usando el control de la sección pasada Nosotros no lo hicimos Sí, porque con la única parronda que hicimos, ya nos hicimos Tú eras el chofer, la otra En la otra era el chofer también Sí o no ¿A qué? Lo dijo que tiene que parar para quejar en los Joy-Con Pero mamá Eso sí A ver, espérate, güey, que es el hinchido No, no, no No, no, no Ay, pero yo voy ganando No me toques Ok Te toca el ejército Huevo, huevo ¿Cuál puso? Parque Bebé Parque Bebé No, yo no fui Parque Bebé No, yo no fui Parque Bebé Y luego llena de plátanos Y aparte llena de mierda, güey, alrededor de tanto bebé No 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 Nos besamos No 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 jajaja ya parejos si un día tenias miedo que a mi me fuera a pegar por atras jaja hola Vamos a ver porque tiene unas ideas bien cabarras A oye que pedo pinche engling cara de anno Muéveminate pinche lento Esta lento el MERCEDES Ah, no mames, me lo esta empujando El pinche Bowser, el Bowser de Ninten Ah, se llevo todo el premio No, ah A ver ahí, apuntale eso Eso fue con alevosia eh Ya, ya, ya esta Segundo que salga primero Si llegamos al morado o no No hay pedo, no hay pedo, suelta, suelta Lo bueno es que Javi ha estado jugando hasta madre Porque la neta yo no sabía para donde irme Yo también no llego hasta pista Y esa de ahí si que se siente o que? La vamos por el morado, hay que sentarla eh Se esta cayendo mucho Si es cierto eh Hay que sentarlos we Que pedo Oye que pinche Link que pedo A ver te me regresas pinche chamaca meada Es un equipo, ambos queremos que pierdan este Ninten Ninten Ah, que feo Eh, baile improvisado No, 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 no A no mames Venga Esas cuchas traian nombre Ya pedían Venga Y ahorita ya sabes, ya sabes a la izquierda Nooo Que pendejada es esa, porque no llegamos ahí Nooo Es una pendejadísima esa de ahí No, 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 no No, no, no No Ya mejor denles el premio no chinguen ya Ya acaben la carrera Piquen las costillas a Mario Hágale cosquillas Oye no Oye no Oye no Dios Que peda Oye Ya valdete over caputito Este video si no se han pendejo No, 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 que se se ha mamado Oquito, Oquito, suéltala, suéltala Es una pendejada eso Ya nos copiaron, ya nos copiaron Pero nos divertimos más Ah, no mames De ti Y ya se cambiaron los equipos Va, para la final ¿Con quién voy? ¿Qué habrá pasado? ¿Nos cambiamos de lugar? No, cariño, espero que vamos a ganar Ay, ojalá ¿Qué pasó ahí, güey? ¡Hackerman! Ya no somos Es lo bueno de tener un poco más de lequito Ya no, ya no somos Entonces, ¿quiénes eran niños? Somos Daisy ¿Ahora quién va el último? ¿Ahora quién va el último? Nosotros estamos el último Porque nosotros éramos el uno Ah, viejos pedorros Un yo nomás invirtieron en lugares O sea, ellos ahora son ellos Es que, ¿te acuerdas cuando Gui Liu Entra en el cuerpo de Gui? ¿Qué pasó? Así es, así es No sabes cuánto trabajo me ha costado No sé ganas, ¿hasta dónde llegué? No saben cuánto he sacrificado Nosotros somos Bouser Nosotros somos Daisy Que asco Nosotros seguimos siendo lo mismo Pégales, pégales con tu cuerpo Pégales con tu cuerpo No, derrape No, derrape No, derrape No, derrape No, derrape No, derrape Ahí está Oh, no Oh, no ¡Qué miedo! ¡Brinca! Es Bouser de mi ¡No! Es Bouser de mi ¡No! ¡No! Bouser no brinca Bouser no brinca No, sus rodillas El doctor dijo que no ¡No! 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 ¡No eres esa mamada, güey! Doble premio doble premio doble ¡No! ¡No! Ahorita vamos a hacerle un locial Sí, sí, sí ¡Ya no! ¡No! ¡No! ¡Sorre, idiota! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡No! ¡No! ¡En el otro lado, Javi! ¡No! Ahí está, ahí está ¡Aquí, tranquilo! Vamos bien Ahí está, ahí está Aguas con Bouser de Nintendo Ahí está Aguas con Bouser de Nintendo va 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 otro otro esta no va a ver si vienen ellos listo ya no ahí esta ahí esta no pasa nada no verga aaaaaaaaaaaa esa curva es como bastarda aaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaa ya la ultima El regreso, el regreso del guerrero perfecto Perfect, se le ha llegado Por la última curvita La verdad es que lo perdieron Milagros Milagros Mario, no hay mejores momentos No hay mejores momentos, solo momentos ¡A la verga! ¡Ah, sí es cierto! ¡Qué hijo pedorra! ¡Y una vuelta! ¡Fue comercial de la fiesta! ¡De pilatex! ¡Exacto, de pilatex! Quiero ser como yo, de pilatex ¡Muy bien, amigos! Ahora lo importante es saber que Seale y yo somos los mejores ¡A la coja! ¡Nos trolearon, nos trolearon! ¡Chanchullo quiero! La gente vio ¡Chanchullo, chanchullo! ¡Histos de rincha y desconectados! ¡Arizando poderse desconectados! ¿Quién hizo de rincha? ¡Tú! Pero al final ganó la persona que tenía que ganar El equipo que tenía que ganar ganó Estaba muy gordo, Bowser Lo bueno es que No pudo ganar, pero voy a cambiar contigo ¡No! Lo bueno es que Bowser de Ninten Tampoco ganó Tampoco ganó, sí, exacto, sí Si hubiera ganado, hubiera sido una mamada Nos vemos en el siguiente episodio de Cenomenade Donde tal vez, solo tal vez Ganemos Exacto Y dale like y suscribanse y hagan comentarios Para que sepamos ¡Siganos en TikTok, Twitch, Twitter, Google+, OnlyFans OnlyFans próximamente Donde patas hay patas Muchas patas Nos gustan las patas ¡Siganos en TikTok!